¡Claro que sí! ¡A María del Monte! ¡Bravo! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Y eso ya no puede ser Dime qué es lo que tú harías Si te gusta una mujer Y se amaron dos caballos Con la yegua de Castilla Yo lo tuve que dejar Que corrieran por el campo Y en completa libertad Y hubo un romance de feria Con las crines de colores Con las crines de colores Hubo un romance de feria Con las crines de colores La música fue un relincho De esos relinchos de amores Por los campos de Castilla Luna de miel desbocada Luna de miel desbocada Mi caballo con la yegua Entre viñas se besaba Y nació un potro alazano Con un lucero en lunao Con un lucero en lunao Carzada las cuatro patas Y el osito aceitulado Y el hijo de aquel romance Lleno de sangre torera Lleno de sangre torera El hijo de aquel romance Lleno de sangre torera Vio que pedía la llave Una alazana lucera Tenía su mismo pelo La misma sangre en su vena La misma sangre en su vena Él respetó a su familia Y la cortejó en la arena Se le acercó otro caballo A la yegua cartuana A la yegua cartuana Y como no era torero No lo quiso pa' su hermana Muchísimas gracias ¡Gracias!